Música Nace en esta fecha de 1848 en La Habana, el coronel del ejército libertador Manuel Sanguili, prócer de la independencia de Cuba que, además, colaboró con el periódico Patria y Libertad. También se desempeñó como profesor y director del Instituto de La Habana, ocupó otras responsabilidades y fue miembro de distintas instituciones y asociaciones. Falleció en La Habana el 23 de enero de 1925. Música Nace este día del año 1930 en Santiago de Cuba, el comandante del ejército rebelde Félix Lujerio Pena Díaz, integrante de varias organizaciones revolucionarias en la lucha contra el tirano batista. Bajo las órdenes de Fran País, participó en las acciones del 30 de noviembre de 1956. Fue de los primeros hombres en incorporarse a la guerra en la Sierra Maestra, donde peleó en el primer frente y luego en el segundo frente oriental. En la madrugada del 1 de enero de 1959, las tropas bajo su mando ocuparon la ciudad de Guantánamo y el día 3 entra en Santiago de Cuba, donde asume diversas responsabilidades militares. El sábado 26 de marzo de 1932, en el Teatro Martí de La Habana, se estrena la zarzuela Cecilia Valdés, del maestro Gonzalo Roig. Suceso extraordinario de la historia musical cubana del siglo XX. Basada en la novela de Cirilo Villaverde, la pieza contó con el libreto de los escritores Agustín Rodríguez y José Sánchez Arcía. La primera intérprete de Cecilia fue la soprano Elisa Altamirano. Por su riqueza musical, esta obra ha sido ampliamente reconocida a nivel nacional e internacional. Un día como hoy de 1957, en la Sierra Maestra, Fidel funda la columna número 1 José Martín. Luego de las bajas sufridas en Alegría de Pío, la tropa rebelde se reorganiza y al incorporarse nuevos refuerzos, se mejora la capacidad combativa de la guerrilla, permitiendo importantes victorias de carácter estratégico, como la del combate de la plata el 17 de enero de ese año. Las condiciones ventajosas que ofrecía el entorno, la alta moral de los combatientes y el indiscutible liderazgo del comandante en jefe, propiciaron que la columna 1 José Martín, se convirtiera en baluarte fundamental de la lucha contra la tiranía. En esta fecha de 1959, se fundan los órganos de la seguridad del Estado, organización de contrainteligencia con el objetivo principal de enfrentar la irregular contienda llevada a cabo por grupos y asociaciones contrarrevolucionarias en su intento de derrocar la revolución. Ese día, las autoridades descubrieron un plan para asesinar al comandante en jefe, urdido por cabecillas contrarrevolucionarios, entre los que se encontraba el sicario Rolando Masferrera. El 26 de marzo de 2012, el Papa Benedicto XVI inicia visita oficial de tres días a Cuba y es recibido en el Aeropuerto Internacional Antonio Maceo de Santiago de Cuba por el General de Ejército Raúl Castro y autoridades del partido y el gobierno. Fue la segunda ocasión que un sumo pontífice visitara nuestro país. En la tarde de ese día, su santidad ofició misa en la Plaza de la Revolución de esta ciudad en ocasión del 400 aniversario del hallazgo de la imagen de la Virgen de la Caridad del Cobre.